Con ese lunar que tiene ese rito lindo y un guasto porque no se le pierde cantante Que rito lindo que a mi me tocó Ay, 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 canta el peoré Porque cantando que alegra que rito lindo los corazones Ay, 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 canta el peoré Porque cantando que alegra que rito lindo los corazones ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!